La verdad que, como siempre, disfrutando de esto que nos gusta, que es trabajar por los vecinos de cada una de las comunidades y bueno, ahora disfrutando de este tiempo que es el de cierre de la campaña de cara a las PASO y visitando, como digo yo, amigos en las radios y en los canales que siempre nos acompañan durante todo este tiempo en nuestra labor y que, bueno, es justo también ir a visitarlo a cada uno a su casa. ¿Qué percibió en estos días de campaña? ¿Cómo la notó? ¿La notó agresiva? ¿La notó tranquila? A ver, en el plano de nuestro trabajo y de nuestro vínculo con los vecinos es como que tenemos dos situaciones. Una es la que tiene que ver con el contacto que tenemos y, digamos, en función de eso, las expectativas y nuestra mirada, nuestro sueño y nuestro trabajo de cara al futuro, que es lo que hoy, de alguna manera, tiene que evaluar cada uno de los vecinos. Y el otro plano, que es la circunstancia por la que estamos pasando como país, con la economía. En el primer plano, que es el del vínculo que nosotros hemos podido constituir con nuestros vecinos, excelente. La verdad que nos ha ido muy bien, un reconocimiento a esta forma de trabajar, a la forma de hacer, que queremos consolidar y que creo que ha transformado la representación territorial de nuestro departamento. Y no solo en el territorio, sino también en la labor legislativa, que quiero hacer hincapié en eso también, porque creo que ha habido una mirada de buscar los puntos de encuentro, de consenso, de equilibrio, diríamos, y también de tratar de sumar desde nuestra mirada positiva a cada uno de los proyectos. Sean nuestros, de algún compañero correligionario o socialista, en términos de la Cámara de Senadores y también del gobierno provincial. Así que eso ha sido muy bueno. En el plano, ¿qué tiene que ver cuando hablamos de la situación que vivimos cotidianamente? Bueno, la preocupación y la tristeza de estos años, donde cada vez estamos peor en términos de economía general, en economía familiar, las inseguridades que aparecen y la preocupación por el futuro, ¿no? Hace poquito fue designado por séptima vez consecutiva el presidente de la Cámara Provisional del Senado. Digo, esto es un mérito suyo, sin lugar a dudas, pero también un respaldo de propios y ajenos. ¿Se llega a dimensionar en el departamento lo que significa que en la línea sucesoria, digo, un hombre de Sarmiento, de una localidad de mil habitantes, sea quien puede ser potencialmente gobernador de la provincia? Bueno, 1800. Arrasquemos por eso. No me lo tiene la voz por Sarmiento. No me lo tiene el orgullo, digamos. Esperamos más precisión, 1814. No, ese cuento es de popo que abrió, no lo vamos a tomar, digamos. No, bueno, la verdad es que este es un logro de todos los habitantes. Yo quiero que se apropien todos los habitantes de nuestro departamento, porque ha tenido que ver con esto que hemos podido construir juntos, que es una forma de hacer, digamos. Obviamente que el reconocimiento de nuestro lugar lo valoramos muchísimo, y creo que tiene fundamentalmente que ver con ese trabajo que te mencionaba, Freddy, que es el de encontrar la búsqueda de soluciones, el consenso, la posibilidad de trabajar juntos para tener una Santa Fe mejor. Y en esto, bueno, obviamente, el reconocimiento a todos mis pares, mucho más a los que no son de mi signo político, obviamente, porque reconocen allí, tal vez, algunas cuestiones que por allí son importantes en términos de gestión de política a nivel provincial. Pero la verdad que nosotros estamos muy contentos con eso, y quienes por allí están más interiorizados con la política, con los avatares de nuestra provincia en términos de la política, nos manifiestan el reconocimiento y a nosotros nos ponen muy contentos, y obviamente que queremos que sea extensivo a cada uno de los habitantes, porque creo que es un logro y una circunstancia muy especial, porque realmente, digamos, de los tres hombres, digamos, que según la Constitución tienen una línea sucesoria en el departamento, Miguel Lich es de Rosario, pero también es cierto que el vicegobernador de la provincia es de nuestro departamento y es de Esperanza, con lo cual creo que es un elemento muy importante que se ha dado como característica en estos cuatro años. Con el correr del tiempo, ¿maduramos políticamente en las campañas? Digo, antes eran más virulentas, con mucha pirotecnia verbal. ¿Hoy lo nota que sigue todo igual o maduramos en algún sentido? Bueno, yo te podría decir que parecía que habíamos madurado hasta ayer, antes de ayer, diríamos, en la provincia de Santa Fe. La verdad que hay cruces de las últimas horas, no de justicialismo, Ah, por lo que dijo Carrió de... Sí, lo que dijo el gobernador también, me parece que ese no es el camino, nosotros estamos totalmente en una mirada totalmente opuesta, y creo que se necesita madurar, porque se necesita madurar como lo hemos venido haciendo en el trabajo y gestión cotidiano, también se debe madurar en tiempos de campaña. Pero pareciera que, en ese sentido, quienes tenemos responsabilidades como dirigentes políticos, estamos entendiendo eso, precisamente, la responsabilidad que nos toca a la hora de trabajar, poniendo el esfuerzo y el acento en aprovechar las oportunidades que los vecinos nos dan, en el tiempo que nos dan esa oportunidad, y no trabajar con la crítica hacia el otro dirigente, tratando que, diríamos, menoscabar o menospreciar al otro dirigente para que crean que el mejor es el que lo dice respecto de esas personas. Ahora me voy a explicar por qué Perotti y no Bielsa. Pero dentro de esta pirotecnia verbal, la arquitecta Bielsa también, digo, cuando venía tranquila las aguas del justicialismo, en los últimos días decía, bueno, hay un acuerdo entre Perotti y Lifchi, para que la competencia sea entre ellos. Primero, ¿por qué Perotti? Y después, ¿cómo toma esta situación? Porque usted es un hombre que apoya al Rafaelino, pero seguramente se ve tocado, como el señor Pumperista diciendo esto. ¿O no? Lo primero que quiero decirte, Freddy, es que la verdad, nosotros, como justicialistas, estamos muy orgullosos, porque creo que de toda la grilla de candidatos para estas elecciones en las PASO, creo que tenemos los dos mejores candidatos, tanto Omar Perotti como María Eugenia Bielsa, creo que son los dos mejores candidatos y que merecen una oportunidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto político, que es el de Omar Perotti. ¿Por qué? Porque coincidimos en una mirada que tiene que ver con el interior de la provincia y cómo a partir de la construcción, desde nuestros lugares, podemos hacer de una provincia distinta y ayudar para esas situaciones complejas que tenemos, como en Santa Fe, en Rosario, porque evidentemente a la inversa no se han podido dar soluciones. Hemos tenido intendentes de Rosario, hemos tenido ministros de Rosario y la verdad, la situación en esas ciudades más grandes es cada vez más compleja. Segundo, porque creo que, como yo le digo a Omar Perotti en más de una oportunidad, cuando estuvimos aquí en San Carlos también, es uno de nosotros, es uno de esos gringos del interior que ha tenido la oportunidad de llevar adelante el gobierno de la ciudad de Rafaela de manera exitosa, de poder hacer experiencia en distintos ámbitos, como también nos toca a nosotros, y creo que tiene mucho para aportar. De igual manera, puedo decirlo de María Eugenia Bielsa, pero bueno, tiene que ver con una concepción y una mirada de cómo podemos construir una Santa Fe distinta, una Santa Fe que marque el pulso no sólo del interior del país, sino de la República Argentina. Cuando le va bien a Santa Fe, le va bien a la Argentina. Y cuando Santa Fe, en función de medidas desacertadas que toma el gobierno nacional, y lo hemos visto con este gobierno, con el anterior, y le va mal a Santa Fe, finalmente le termina yendo mal a la República Argentina. Lo que dijo María Eugenia específicamente sobre esa cuestión, ella sabrá los motivos. La verdad que yo no veo que haya en estos momentos algún punto de encuentro, y más en esta campaña electoral, entre Lifshig y Perotti, o Perotti y Lifshig. La verdad no me siento, como te diría, tocado en ese marco de la manifestación de María Eugenia, que creo que tiene que ver con esto, con una manifestación vinculada a la campaña política, y a la percepción que ella tiene, sí, claro, creo que lo dijo, y hay que buscar el motivo por el cual lo dijo, y creo que vale aclararlo, que fue ante una manifestación de Miguel Lifshig, respecto de que se inclinaba por Omar Perotti, y respecto de María Eugenia Bielsa, cosa que no creo que el domingo cuando vaya a votar, esté entre las opciones de su voto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!